No tengo un bander, que raro Entra rápido Como están Sivir y Pyke en la misma línea, va a tener que empezar con corta curas Porque la curación de Pyke es muy bestia cuando es level bajo La finalidad de Pyke Los minions han desaparecido No entiendo porque LoL siempre hace, osea, a mi me molesta porque realmente yo siento que la línea central es la jungla No mid, entonces te ponen a mid en la línea central, aquí en este rato, y te ponen a la jungla en la línea, en la cuarta línea Y al top, obviamente en la del top Como, no weón, la jungla es la línea media, la que van todas las líneas, osea, es la línea central, no es la media No se, a mi me causa como dolor de cabeza Mi top me... Me duele Ah, banditas evoke de mierda Un batte Una, banditas evoke de tierras Acabrans sieht Un batte Un batte Un batte Un batte Ok Que Aaron fue no joda Bien chueco Pudieron a dos Voy a volar de arriba porque no quiero sorpresita Vamos a vivir un rato bajo torre Mami reentró por la jungla de ellos Bueno la escena es muy lista Les envió a Poppy Estar en nuestra jungla Y decidió simplemente No No acatar a la Visualización de la jungla Y decir, ¿sabes qué? Voy a farmear mi jungla Yo lo valgo L'Oreal Mi no entender Pero bueno Valió pingos jugar bien al principio Porque ya se supone Que perdimos la ventaja El les envive en desventaja Contra la Poppy No sé por qué ¿No hay visual del Pyke? Aún no veo a Pyke Aún no veo a Pyke Ahí está Pyke Supongo que acaba de volar Marico, ¿puedo saber si es que puedo tener un equipo que no sea esa mierda? Ah, no estoy pidiendo mucho, ¿sabes? Ok Tengo war para poner vision en nuestra jungla Creía que había gastado la E, pero no Bueno, al menos Poppy está Así no es el Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 ¿Qué me culpa hay en más? Ah 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 Ah, estaba muy en rango de la otra verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, no tengo gizalización de ningún pick. Ah, vamos a jugar. Tengo ganas de jugar Nautil. No me gusta jugar mucho en Nautil fuera de las ranked. Y no rankeo en streaming porque cuando rankeo no hablo. Entonces es como medio meh. Pero. Ojalá fuera diferente. Pero no es así. No es así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy o no. Gracias por ver el video. 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 Ah mira, está bonito ese. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Bueno, no todo puede ser bueno. Vamos. 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 Tenemos gotas puras. Por eso va 2-0, hijo de puta. Oh. 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 Hay un guar aquí? Sí. Lo sabía. Ok. Yo creo que ya la Lux se resigna a morir. No. 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 Estoy diciendo que quiten ese Minion, huevo. No. 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 El Silas Vámonos Estas no están así Y más así Un poquito más ¿Cómo sería? Cuando son dos cosas Distintas pero juntas Balanceado Oye, estoy huevo No, no, no No ha muerto más No, no, no No Correle puto No tengo vida No, no, no No tengo vida No sé cómo fallé eso Pero ok No le perro 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 Habilidad No le perro 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 ¡Suscríbete al canal! El único problema que veo es el Darius que sigue yendo a 3-0. Ah, aquí está. ¡Ya voy, Kaisa! ¡Aguanta, perro! Creo que no hay musiquita por algún motivo. No puede gastar mucho, la verdad. El Darius y el Diego se murieron. El Darius de nuevo, el Diego pues no me sorprende mucho, pero ok. Ok. 5 vs. 1 no esperaba eso, la verdad. Increíble, mágico. Ciertamente, esta es mala idea. Ahí sería mejor. Que mi primer ítem sea protección mágica porque los exponentes de su team, que son más fuertes, son la Wen y el Lazir. Y la Lux, que ya tiene el primer ítem. A pesar de que va 1-7 y es una puta mierda, pero no importa, hace daño. No. 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 ¿Qué hace lo que te llevo ahí? Me pregunta seria Llegó mi comida No me hizo nada, pero ok No puedo pasar No, 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 no Me mata el sapo, güey Y renuncio, eh Por fin No, 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 no 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 Ah, ya por irles por esto, que triste. No debiste haber hecho eso. Viene Lessing. Están todos ahí. No. 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 Es alma de viento, pero al menos que lo va más rápido. Tengo hambre, huevo. ¡Noooo! Se quedó el war. ¡Noooo! He perdido Paco. Pensé que duraría más el Sila, lo que hace moriría. ¡Noooo! Fuerzamos mucho la máquina Solo hay que guardiar esa Nada más guardiar Podemos hacer el barón ¡Vamos! 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 ¿Puedes morir de gracia? ¡Qué mal! ¡Vamos! 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 no no me quedé solo pa ok el streaming dijo me voy a ir de puta me ha molido parece No entendí por qué se comen eso, pero bueno, debería ser objetivos, no suicidarse. De hecho, larga la partida, ¿eh? Ah, no dos patios, Lesslie. Dos menos. Dos menos. Ow. Easy peasy, limo squeezy Me voy a la verga Me voy a sacar no sé qué nota Vamos a esperar a ver qué pasa Porque no entiendo esta nueva acusación rara La caixa jugó bien Todos jugaron bien, menos el labios en realidad Muy bien nivel, vale pingo Eso es nuevo Ok Dice C o superior, B o superior Si saco 5 S me tendrían que dar un punto de maestría Es lo que yo entiendo Ok Nos veremos después Au revoir